Ahora se está grabando, bueno, mandale un saludo para Lumi, para Gabriel, para Sergio. Un beso para Lumi, para Sergio, para Gabriel, para Sergio, para todos. Contale cómo estás, mamá. Estoy mejor. ¿Sí? ¿Y cómo estás de la tos? También mejor. ¿Sí? ¿Y te estás alimentando? Sí. ¿Sí? Ahora me parece que me tienen que darnos los medicamentos. ¿Los medicamentos? Para ella dormir. Ah, sí, la pastilla dormir, porque ya ahora, a esta hora estamos a las nueve y media de la noche. Entonces ya mamá está por, este, dormirse para llegar hasta el otro día. Pero la verdad que la cara ya es otra de mamá. Y, este, y como ustedes verán, mamá tiene una fuerza de voluntad para seguir luchando. Y está, este, muy contenta de que todos estemos apoyándola. Eh, bueno, mandale un beso a Gabriel y a Sergio, mamá, también. Mamá, mandale un beso a Gabriel. Ya me dijo, un beso a Gabriel, no te parece a Sergio, para Gabriel. Bueno.